En información que ha destacado este día, Guatemala anuncia que romperá relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. El presidente Alejandro Yamatey Falla confirmó que se giraron las instrucciones al canciller Pedro Brolo Villa para poner fin a las relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. Una reunión con el secretario general de la OEA, muy interesante, hablamos varios temas. Uno relacionado al tema de Venezuela, es un tema que nos preocupa a todo el continente y sobre la participación de Guatemala tanto en el TIAR como en el Grupo de Lima. El TIAR es el tratado de Interamericano de Asistencia Recíproca en el papel del Grupo de Lima. Hablamos sobre que hemos girado las órdenes al señor canciller de que la única persona que queda en la embajada de Venezuela en Guatemala proceda a su retorno y cerramos definitivamente las relaciones con el gobierno de Venezuela. Vamos a cerrar la embajada. El gobierno de Guatemala informó a la Organización de Estados Americanos la decisión del rompimiento definitivo con el régimen de Nicolás Maduro en el país sudamericano. En una gira de trabajo a Venezuela en octubre de 2019, el régimen de Nicolás Maduro prohibió el ingreso a ese país al presidente Alejandro Yamatey.